hace unos cientos de años el ser humano pudo explorar con plenitud el mundo, con ello llevó sus animales y se instalaron en regiones donde no se originaron, uno de ellos son los jabalís, por lo que aprendamos de ellos, estás en cityanimal, un canal de youtube donde conocerás animales geniales, por lo que suscríbete para que sepas de esas especies y aprendas de ellas, comencemos con el vídeo. estos suinos fueron muy importantes en los países donde habitaron para el ser humano, tanto que gran parte de su alimentación se basó en estos y se llegaron a domesticar hasta el punto de formar una nueva subespecie, los puercos, con esto se formaron razas, pero al mismo tiempo se siguió utilizando a sus parientes más cercanos pero silvestres, cuando llegó la época de la colonia, muchos exploradores se llevaron a estos animales a los nuevos lugares para expandir su civilización y estos animales llegaron a una nueva región gracias al ser humano, originalmente estaban distribuidos en europa y asia, con excepción del norte de rusia, sobre todo siberia por las bajas temperaturas que presenta, también en la naturaleza se encontraban al norte del continente africano, pero como les dije estos animales fueron llevados a otros países, y se han convertido en parte de su fauna, llegando a américa, sobre todo al norte, a la porción insular de asia y hasta oceanía, donde se adaptaron al entorno y al mismo tiempo crearon un desequilibrio del ecosistema, algo que cabe aclarar para justificar a las personas de antaño, es que no se conocía estos efectos negativos y si no fuera por estas especies no hubiera podido sobrevivir, su amplia distribución solo nos indica su alta adaptabilidad a los ecosistemas, como las sabanas abiertas, los bosques frondosos, matorrales, hasta pantanos, asimismo también pueden instalarse en porciones agrícolas, lo principal es que buscan una porción con una fuente de agua, como un lago o un río cercano a ellos y una densa vegetación que les sirva como refugio, sobre todo del calor y los depredadores, esta especie no tolera el calor o el frío extremo. estos son herbívoros arteodáctilos por su número de dedos y forma de caminar, mono gástricos y por su distribución se calculan unas 16 subespecies y van a aumentar. muchos de los que no han visto un cerdo adulto en persona, no se imaginan lo grandes que son, algunas razas pueden ser más grandes que los jabalís, pero siguen siendo especímenes voluminosos, de la cabeza a la base de la cola, miden 1.5 metros hasta 2.4 metros los más grandes, con una cola que llega a medir unos 22 centímetros, la cual es recta a diferencia de los domésticos, llegan a una altura a la cruz de 65 a 100 centímetros y a pesar unos 40 a 95 kilogramos, su tamaño no fue ignorado por las personas y supieron que de estos se podía obtener una gran cantidad de carne, por su alta tasa reproductiva y su relativamente facilidad de domesticación, se volvieron idóneos para criarlos en algunas culturas para comerlos, aunque no se le considera parte de la megafauna. una de sus características diferenciales con sus similares domésticos, es una gran capa de pelo, los cerdos tienen pequeños pelos y tienden a verse lampiños, pero los jabalís son muy extremos y son muy peludos, con mechones ásperos, dependiendo la subespecie y la región, pueden tener manchas o tener una tonalidad sólida, pero por lo general tienen tonos marrones obscuros. sus cabezas son curiosas y tienen una forma de pala, esto les ayuda mucho, su nariz es aplanada con las fosas nasales abiertas hacia el frente y forman una especie de corazón invertido, su hocico tiende a ser alargado y a pesar de tener una dieta principalmente vegetal, tienen colmillos y son particulares, verán, los de la mandíbula se proyectan hacia arriba y en ocasiones sobresalen de los belfos, mientras que los del maxilar crecen hacia los laterales y dependiendo de la edad sobresalen de su cavidad bucal y comenzaran a crecer hacia arriba, son sumamente filosos, sus ojos se proyectan hacia el frente y sus orejas que están en los laterales en la coronilla tienen una forma semicircular que termina en una punta, a veces son erectas y en otras ocasiones están agachadas, su cuello es muy musculoso y casi no es perceptible, ya que tiene un perfil similar a su cuerpo, que es redondo y en forma de barril, sus colas como les dije son rectas, tienen piernas algo cortas pero son sumamente musculosas y están soportados sobre sus dedos, tienen 4 dígitos en cada extremidad, 2 tocan el suelo y tienen uñas que los protegen llamados pezuñas, les crecen de forma curva, para entenderlo mejor, es como si vieran una pala al revés, sus otros 2 dígitos son más pequeños y no tocan el suelo, también tienen sus uñas pero estas crecen más rectas. su dimorfismo sexual cae en la condición en que los machos son más grandes y voluminosos que las hembras, además sus órganos sexuales son muy visibles desde una distancia adecuada, también los masculinos desarrollan un mayor tamaño en sus colmillos, pero no es una característica predominante. sus grupos tienden a ser diferentes dependiendo el sexo, las hembras son las que se asocian con otras y algunas crías, teniendo una conformación muy estable, llegando a formar grupos de 5 a 20 hembras adultas, que pueden estar relacionadas genéticamente, mientras que los machos al entrar a la madurez sexual, tienden a apartarse y a volverse solitarios, para solo juntarse con otro en la época de apareamiento. dependiendo la región y el clima, tienen una mayor actividad durante el día y la noche, si el clima es muy cálido, tendrán a salir por las noches y en los lugares y momentos fríos están más activos durante el día, con el fin de aprovechar mejor su actividad y no verse afectados, estos pueden viajar en su extensión en búsqueda de su alimento, con su hocico algo aplanado y sus pezuñas les permite escarbar para darse un festín, si se acaloran estos buscaran alguna porción con agua para revolcarse, esto les ayuda a enfriar su cuerpo y a embarrar su piel de lodo para protegerse de los rayos del sol y los insectos, llegan a viajar unos 2 a 14 kilómetros diariamente, pueden galopar y hasta correr, es sumamente raro que escalen y si tiene que atravesar un cuerpo de agua, lo hacen pero prefieren solo caminar, los momentos de descanso lo hacen al tirarse en la vegetación o una sombra producida por los árboles, es raro que se introduzcan en madrigueras, pero lo llegan a hacer. sus territorios también varían entre sexos, las hembras dominan una extensión menor, la cual llega de 1 a 3 kilómetros cuadrados, sus rangos se tienden a sobreponer, pero son muy tolerantes con los demás, al menos mientras no estén en época de reproducción, cuando se encuentran en peligro, por lo general correrán a la espesura de la vegetación, pero cuando se encuentran acorralados, producirán un berreo muy molesto, esto tiene la finalidad de aturdir al agresor y demostrar inconformidad, muchas veces no funciona, pero también pueden defenderse muy bien, por su volumen pueden golpear fuertemente embistiendo, a pisar y aplastar con su cuerpo, pero sus colmillos son su principal defensa, al ser muy afilados y puntiagudos, sumado a su posición, pueden apuñalar con ellos, son muy peligrosos y algunas personas han muerto a causa de ellos, como felipe el rey de francia, en 1131 un jabalí provocó que se cayera de su caballo y muriera. su principal sentido es el olfato, tienen tan desarrollado y sensible este sentido, que son capaces de identificar una potencial comida enterrada, además le permite saber cuando una amenaza se aproxima, esto por lo largo de su hocico y lo próximo que se encuentra al suelo, además marcan su periferia con su cuerpo y sus desechos. otro sentido muy útil para ellos es el oído, llegan a identificar cualquier ruido que perturbe la tranquilidad de su lugar y a tomar sus merecidas precauciones, además se comunican con diferentes sonidos, muchos de ellos son únicos para indicar un evento en particular, confiando más en estos sentidos, no ven muy bien, solo lo suficiente para detectar movimiento, aunque tienen un amplio rango visual, otro sentido muy poco apreciado es el gusto, tienden a ser un tanto especiales para su alimento. son animales omnívoros, principalmente intervívoros, ya que buscan material vegetal, ya sean tubérculos, hongos, que no son plantas, semillas y en ocasiones hojas, por lo que viajan grandes distancias para encontrar su mayor sustento, pero también suelen ser carnívoros, pueden cazar pequeños mamíferos, aves y sus huevos, insectos y gusanos, su olfato les ayuda enormemente a encontrarlos, estos desentierran hongos, las frutas las pueden agarrar del suelo o arrancarlas de los arbustos, pero cuando cazan, pueden pisar a los animales, no son muy buenos en este ámbito, pero lo logran hacer, al comer huevo, lo logran al destrozar los nidos que tienen a su altura, llegan al punto de ser carroñeros, esto es un problema, sobre todo para los lugares donde no son endémicos, ya que son muy eficientes y pueden poner en riesgo a varias especies. son animales sumamente prolíficos y esto se da porque no tienen una estacionalidad reproductiva, es decir, tienen descendencia cada vez que pueden, y llegan a gestar cada 2 veces al año, esto se da por la disponibilidad del alimento para satisfacer sus requerimientos nutricionales, siendo las hembras poliéstricas no estacionales, ya que aunque no sean montadas en ese momento, tiempo después volverán a entrar en celo, por lo general cada 21 días ovulan, ellas indican este evento por el aroma y algunos sonidos que efectúan para atraer a algunos machos, estos cuando se topan en estos momentos con otro macho, pelearán para demostrar su superioridad, pueden llegar hasta matarse entre sí, ya que el macho victorioso se acerca a la futura madre, la cortejará y la montará, para que al terminar pase un tiempo con el grupo en espera de que otra esté disponible, por lo que son poligínicos, ya que acabó su labor, estos se retiran, no invierten en nada más que en el material genético. su gestación dura unos 3 meses, 3 semanas y 3 días, la misma que la del puerco doméstico, la hembra a punto de parir se aparta del grupo en busca de un lugar tranquilo y protegido, por lo general un lugar con mucha vegetación, donde dará a luz una camada de 5 a 6 crías por parto, nacen con sus sentidos activados y se moverán con más soltura, pero en esta especie en particular no están muy bien adaptados a los cambios climáticos, no toleran el frío, al no tener una capa de grasa adecuada, debido a esto su tasa de mortalidad neonatal es alta, además la competencia entre los hermanos es voraz, ya que buscarán la mejor glándula mamaria para alimentarse y no dejan que los otros se alimenten, tienen un pelaje con franjas característicos y son una versión miniatura y más tierna de los adultos, también se sabe que las madres al lactar pueden aplastar a los lechones, si no son muy buenas madres, todo esto se puede deber a un factor importante, ya que los más aptos son los que sobreviven a una infancia tan peligrosa, ya que pasaron varios días solas, se reintegran con sus crías con las otras madres, ya que sus ciclos tienden a sincronizarse, la madre detecta a sus crías por el olfato y rechaza a los que no son de ella, para alimentarlas, se vuelven más sedentarias y a comer en zonas cercanas, cuando se desplazan mantienen a las crías en medio, trabajan colectivamente para protegerse, tienen una lactancia de 8 a 10 meses, donde comenzaran a comer por su cuenta a partir del aprendizaje observado al ver a los demás, pasan un tiempo con el grupo y las hembras tienden a quedarse con él o a formar uno propio, mientras que los machos al entrar a la madurez sexual que sucede a los 12 meses serán expulsados, las hembras entran a esta etapa aproximadamente a los 10 meses. su promedio de vida en estado silvestre alcanza unos 13 años, tienen algunos depredadores dependiendo su región, por lo general son lobos, pumas, coyotes y demás, otros son buscados por las personas para cazarlos y los jóvenes tienen una alta tasa de mortalidad, aun con esto son muy estables, en cautiverio llegan a vivir unos 20 años, hay en algunos zoológicos y los cuidan con los mismos estándares de algunos puercos, son curiosos de ver ya que es un animal conocido pero con una apariencia más salvaje y primitiva, también hay granjas que tienen jabalís, como una alternativa más exótica de carne, son raros y se dice que su sabor tiende a ser más grasoso y fuerte. la mayoría de la población se encuentra en preocupación menor, están muy estables y se encuentran en otros lugares donde han tenido mucho éxito al adaptarse y existen muchos programas para limitar su población, como permisos para cazarlos y demás, ya que tienden a generar muchos problemas, para empezar destruyen los árboles jóvenes de forma masiva, matan a otras especies y han causado que su población disminuya, donde hay especies en peligro por estos alrededor del mundo, para los agricultores tiende a ser un dolor de cabeza, ya que al entrar en sus campos comienzan a comerse los cultivos y a revolver la tierra, son un riesgo biológico en otros lugares, ya que transmiten enfermedades al ganado y a poner a países en una crisis económica, ya que diseminan la peste porcina y la fiebre aptosa, por poner algunos ejemplos, motivo por el que se les considera una de las especies más invasoras, por su tasa reproductiva y los daños que causan, a pesar de esto también ayudan y tienen sus roles, son una fuente importante de alimento para muchos animales, así como personas, aunque algunas religiones y culturas no los consuman, su cacería deja un ingreso importante que ayuda a restablecer el daño o simplemente para mantener el ecosistema, consumen tubérculos al hacer hoyos y esto aerea la tierra y la vuelve más blanda, lo que permite que después las plantas se puedan instalar, diseminan semillas por una gran extensión y también para el turismo son un atractivo. que han causado más problemas y son difíciles de controlar, aun con estos son animales emblemáticos que podemos comparar con su contraparte doméstica, esos son los jabalís, si te gusto el vídeo aquí podrás conocer a la tortuga gigante de san cristóbal, una que ha sufrido por estos, aquí aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que aprendas más del reino animal y pásate a mi canal citygamer donde conocerás juegos increíbles. nos vemos en un próximo vídeo.